Una temporada que está empezando ahora de verano con reservas récord. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en la Costa Atlántica? Bueno, hay mucha expectativa, primero de los turistas que necesitan salir a tomar otro aire, a pasear, a disfrutar después de todo lo vivido, y ni hablar del sector turístico, del sector gastronómico, telero, que tenían muchas esperanzas puestas en esta temporada por todo lo perdido durante plena pandemia. Pero esto se da, esto que estamos hablando, con una amenaza de restricciones también, con suma de casos. ¿Vamos a hablar de Carlos Paz? Dale, porque aparte Carlos Paz se ha trasladado hace un par de años, no lo vamos a consultar bien a nuestro colega, pero desde hace un par de años, por lo menos, en la cartelera teatral más importante del país, incluso superando a Mar del Plata. Lucas Tondo, periodista de El Diario de Carlos Paz, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Lucas? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Mercedes, Mariano, ¿cómo andan ustedes? Buen día, Lucas. Bien, bien. ¿Cómo andan? La primera pregunta, bueno, lo decía Mercedes, ¿cómo se prepara Carlos Paz ya para esta temporada que prácticamente ha arrancado? Sí, sí, la temporada arrancó, en realidad arranca en forma bastante progresiva. Las reservas, a medida que se van abriendo, digamos, no solo la pandemia no terminó, sino que por estos vaivenes de que empezaron a subir los casos, hay como una contradicción por ahí entre apertura y cierre. Así que acá en Carlos Paz estamos viviendo eso y las reservas van subiendo y a medida que van subiendo se van tratando de mantener las restricciones y, bueno, aplicar nuevas inclusive a partir del día de hoy. Bueno, ¿y cómo, qué expectativa hay? Sí, ¿qué expectativa hay, Lucas, más allá de esto? Por supuesto que nos sorprendió todos de la cantidad de casos. La temporada venía muy bien, ¿no? Bueno, hubo estos fines de semana que fueron récord. Totalmente, totalmente. Se nota que hubo una especie de como el COVID y la pandemia hicieron un taponamiento y cuando eso se soltó, se licitó completamente. La gente está muy liberada, los balnearios están a pleno. Ayer estuve recorriendo varios y estaban llenísimos y ya casi no estaba el sol y la gente seguía en el agua. Y a la noche, bueno, largas filas para entrar a los teatros. Con 25 arrancaron varias obras y con mucho público, muchas reservas inclusive para varias que tienen que arrancar esta semana. Pero bueno, también con el áforo en un 40, 50% para no respetar el protocolo, digamos. Bueno, ¿cómo ha traccionado esa cartelera teatral para Carlos Paz? Digo, yo decía desde hace un par de años, no hay una precisión, no la tengo yo, pero ¿cómo ha cambiado las obras más importantes del país? Eligen Carlos Paz. Totalmente, sí, 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 es impresionante. Primero fue una tendencia hace varios años, después se consolidó, o sea, superó realmente Córdoba con Carlos Paz a la cabeza en el teatro, superó Buenos Aires por varios años. Hemos tenido casi 70 obras algunos años atrás, ahora estamos más o menos en unas 50 para esta temporada. Sí, la oferta es grosa. Muchísima, y son, la verdad que han venido prácticamente todo lo que es el elenco teatral de Buenos Aires. Sí, eran Carlos Paz. Es que sí, lo hemos charlado más de una oportunidad, los artistas estaban eligiendo Carlos Paz en primer lugar. Es tan el éxito y tan grande la convocatoria para Carlos Paz, que los artistas elegían directamente ese lugar, más que más grande. Sí, 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 totalmente. Lo que creo que sorprendió años atrás es el hecho de que se hacían dos y hasta tres funciones. Sí. Entonces, eso les dio que había una demanda muy fuerte del teatro. Bueno, la pregunta obligada, ¿no? Vos lo decías con muchas precauciones, pero bueno, ¿cómo hacer de ahora en más, no? Para el pase sanitario, el aforo de los lugares, bueno, hasta el 4 de enero al menos, los eventos masivos que no se van a poder desarrollar. ¿Cómo se hace transitar eso día a día? Bueno, creo que acá Carlos Paz estamos justamente en ese proceso de transición. Los protocolos se cumplen. Se mide la temperatura en la entrada de los teatros, el tema de barbijo, alcohol, todos los comercios los respetan. Los restaurantes trabajan muy bien con los protocolos también, pero trabajan constantemente, casi lleno te diría yo. Y a la noche, bueno, ni hablar. O sea que hay una especie de trabajo equilibrado entre la presión que hay por ocupar espacios en el teatro, los bañarios, y el cumplimiento del protocolo. Es cierto que es justo esta semana, digamos, empezando a subir los casos. Claro. Así que están acá en Carlos Paz. Hoy se decidió por prevención, y yo creo que eso lo ha hecho también la Secretaría de Turismo de... La Agencia de Acordo de Turismo seguramente habrá aconsejado que se hiciera, que fue suspender el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales que tenemos... Ah, está bien. Cada 31 de diciembre, que son fuegos que se han hecho un clásico, fuegos de bajo impacto sonoro, se llama pirotecnia fría, y convoca muchísima gente. ¿Eso para cuándo era, Lucas? Eso el 31 de diciembre, después que la gente ya celebra a las 12, a la 1 de la mañana, se realiza en lo que es el puente Uruguay, desde ese lugar se corta la ruta, y desde ahí se lanzan fuegos artificiales, y como está puesto en un lugar donde la vista es amplia, o sea, desde una muy grande parte de la costarera se pueden ver y disfrutar, se llena de reposera, automóviles, gente que está... Inclusive que pasa el fin de año ahí, o sea, se van a las 9 de la noche con su mesita, comen, celebran ahí, y esperan hasta la 1 de los fuegos artificiales, que son una maravilla, 15, 20 minutos de fuegos impresionantes, con música y todo. Lucas, allí el contacto que tienen es, yo diría, prácticamente son muy cercanos con Córdoba Capital, ¿no? Digo decir, a diario, pero incluso mucho más, hay un ida y vuelta muy importante, un tránsito muy importante entre Carlos Paz y Córdoba. Con el momento que está tocando Córdoba, ¿hay algunas medidas en el ingreso? ¿Es imposible hacerlas? ¿Se aconseja no ir a Córdoba? Sí, el tema del ingreso entre Córdoba y Carlos Paz, primero que siempre, todo el año, es un flujo muy fuerte de Córdoba y Carlos Paz. También es, Carlos Paz es paso para Punilla y para las zonas del sur, ¿no? Para altas cumbres y demás, así que el tema de los controles en Carlos Paz se hacen tanto a la salida como a la entrada. O sea, la policía hace controles, los que más pueden, digamos, los que más se pueden hacer porque es muchísima la cantidad de autos que ingresan. Así que se hacen controles no exhaustivos de auto por auto, pero sí se hacen controles. Qué momento, ¿no? Digo, porque en este contexto que Córdoba, como se dice habitualmente, está explotado o es el epicentro de la pandemia, digo, esa cercanía, me imagino que es inevitable, ¿no? Sí, sí, es inevitable. Córdoba y Carlos Paz se necesitan mutuamente. Todos los cordobeses encuentran su lugar, su estancia de descanso en Carlos Paz para cualquier momento, no se falta que sea temporada, ¿eh? Claro. Sábado, domingo, fin de semana largo, un feriado. Eso es suficiente para que la gente con 40 kilómetros de distancia se traslade, disfruta del río, descansa y vuelve. Así que siempre es muy fuerte. Y ahora en temporada, obviamente, aumenta muchísimo. Bueno, Lucas, esperamos, como todos, que sea una temporada positiva, que les vaya bien a todos. Que se pueda completar con precauciones, con cuidado. Que nos cuidemos, que nos cuidemos para que esto pueda terminar bien. Yo creo que hay un alivio fuerte para los comerciantes que están repuntando ventas. Claro. Retrasadas. Exactamente, eso es, retrasadas, ¿no? Sí. Porque eso también hay que remarcarlo. Lucas, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes y un abrazo para el doctor Report. Hasta luego. Seguiremos en contacto porque Carlos Paz también, por supuesto, que es uno de los puntos turísticos más importantes que tiene el país. Hasta luego. Buena fiesta. Feliz año.